en este vídeo les voy a mostrar cómo reparar la conexión del cargador del iphone 5 cuando tu teléfono no quiere prender es porque se ha llenado de tierra y de polvo aquí en esta sección aquí les va solamente tienes que agarrar una aguja y remover la tierra con cuidado muy derechito derecho y una vez que remueve la tierra vas a mirar que tu teléfono estaba súper sucio si puedes mirar ahí parece que este no es mucho sucio pero en realidad ese es mucho que no deja que tu teléfono haga contacto y así le sigues sacando hagas lo que hagas no soples a tu teléfono no le soples con tu saliva con tu boca porque se le va la saliva y esos químicos de tu saliva son es algo que va a a destruir a causar corrosión puedes mirar toda la tierra que tenía es lo que va a causar corrosión a tu teléfono muy fácil esto te pueden cobrar unos 45 dólares y esto es un problema que tú puedes resolver solo y después si tienes un lugar para soplar tú puedes mirar cuánta tierra le está saliendo ese teléfono ya no cargabas y así es como se repara el problema de un iphone ese problema se puede pasar a los galaxies a las a la entrada del cargador o puede pasarle a los iphone cualquier sin importar si es un iphone 5, 6, 6, s, 6 plus suele pasar el mismo problema porque con el tiempo la tierra se va haciendo compacta y se hace como una roca y no deja y después de esto voy a agarrar un poquito de alcohol lo que le llaman robin alcohol y le voy a tallar ahí despacito para que se salga todo lo que está impidiendo hacer contacto y así después de haber sacado a ver una dos tres cuatro cinco toneladas de tierra y polvo para un teléfono son toneladas para nosotros es una miseria pero como los teléfonos funcionan de una forma microscópica así es como funciona y that's how you fix the problem on your iphone 5, 5s or any charging port because it get dusty and the dust it turn into rock and the rock it will not allow you to phone to charge o para que no se meta todo el cargador adentro that was it thank you